Un placer tenerte en estilo RTM Hola Marisa, gracias por la invitación Madrugando siempre con unos matecitos Con unos matecitos Y me obligaron básicamente a traer A traer los bizcochitos El desayuno, si, básicamente Me dijeron, vos querés venir, bueno, tenés que traer el desayuno por lo menos Es la premisa, es la premisa para el invitado Está bueno, me gusta, me gusta Tenemos el mate acá Está bueno siempre Es un programa donde tenemos el mate A pleno material Seba me espera con el matecito, con buena música Con una sonrisa a veces Seba es un genio Es un genio, es un genio A veces con una sonrisa Feliz día para ustedes Gracias Y hablando de feliz día, si me permitís Martín Vamos a saludar a toda la gente Que del Frade ha mandado unas palabras muy lindas El grupo El Clan también Feliz día para todos nosotros Para Pedro, para mí Ahí llegó también un amigo Que nos trajo bizcochitos Sebastián Sabú Bien, Seba nos vino a visitar A saludar por el día del periodista Y nos trae unos ricos bizcochitos Gerardo Fantini Joaquín Firalgo también Este... Bueno, muchísima gente Le mando un saludo a todos Porque si me pongo a leer Este... Seba ya a su lugar del mate Ahí su lugarcito Acá tiene el matecito No pudo, no pudo hacer todo No nos va a dar un mate Sebastián Bueno, también un amigo empresario Lo vamos a participar también No va a participar para nada Veo como que la entrada acá es una bolsita de bizcochitos Es como... De oficiente Claro Un oficiente Y todo de la misma Parece que no hay otra banalía acá en la ciudad Luján, venga y busquese un paquete de bizcochitos Que hay dos Miren como... Que nivel, eh Uno para Urugán Que grande Y para Seba Bueno, Martín Te hicimos levantar temprano Para los músicos levantarse temprano Un poco complicado, no? Si, va... Que yo creo que son mitos por ahí He estado por rebueno Yo recién hablaba con el Seba Está bueno siempre levantarse temprano El día te cambia y te rinde de otra manera Como también por esta bueno crear de noche Eh, de donde por ahí la criptividad fluye de una manera más rápida No sé, yo todo tiene su encanto Si, yo creo que está bueno también levantarse temprano Temprano, no? Me gusta, me gusta Ver el amanecer Si, no sé si tan temprano Pero ver el amanecer está bueno también Bueno, despertar el amanecer con alguien, no? Ah, eso también, sí, sí Te hablo porque eso habla de la inspiración del músico ¿En qué te inspirás? Porque vos escribes tus propias canciones Sí, sí, yo soy autor y compositor Y me inspiro en todo Eh, desde, por ahí voy en la calle Escucho una melo y me, si me quedó Es porque sé que la puedo después plantear en una nueva canción Usar de inspiración Eh, y últimamente estoy usando mucho las experiencias por ahí Eh, en mi disco, en mi último disco Luce desde el corazón Fue un disco donde jugué mucho con la experimentación espiritual, holística Y buscando una visión positiva y lumínica, por así decirlo, de la vida De esta época que estamos viviendo tan a full, donde va todo tan rápido Y donde está esto de que, de las energías Eh, eh, que tanto estamos hablando, ¿no? De, de, de sentirnos mejor, de, de pensar en lo que uno quiere hacer desde un punto de vista Desde sentirnos conectados con todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo haces para poder canalizar energías positivas cuando la gente, cómo la ves a la gente? O sea, más allá de la música, cómo ves a la gente, porque vos decís que canalizás ¿Tratás de canalizar de una forma horística, positiva, lo que vos ves? Eso fue mi, mi segundo disco, desde ahí lo plantee Y ahora estoy planteando un poquito más desde, eh, eh, siempre teniendo la premisa esta de Yo creo que el músico, yo creo que todos, en realidad estamos, de alguna manera u otra De una vocación de servicio, de, de autoservicio que está bueno Porque uno empieza desde, es como si, eh, amate a ti mismo y amarás a tus prójimos, ¿no? Entonces, va desde ahí, uno intenta, eh, siempre transmitir, eh, lo que puede llegar A significarle cosas importantes, eh, a mí, y después, desde mi experiencia, a la gente Entonces, desde ese lugar, eh, intento, eh, componer, para dar un, un, un paradigma O, 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 por lo menos un punto de vista, eh, que puede ser algo mucho más que una, que una melodía O una canción, sino algo que puede llegar a, a tocar las emociones directamente Dígame alguna parte que toque esa emoción, que vos digas Y, eh, luces desde el corazón, cruzaremos el tiempo Creo que implica muchísimas cosas, eh, si, esta me encanta O sea, la dio y ya me transmite un montón Hablame de esa, de esa letra, contámela De cosas, es, simplemente, lo que intento transmitir es que las luces desde, de nuestros corazones No tienen límites de ningún tipo, si uno, si uno quiere Somos, somos parte de, somos dioses internos Si simplemente, eh, vinimos acá a vivir una experiencia y podemos expandirnos Siempre que intentemos conectarnos con esas luces desde el corazón que somos Entonces, desde ahí, eh, hice todo mi segundo disco Y en este tercero estoy un poco más, un poco más llevando como mi, mi experiencia de luminosidad También vinculada con lo terrenal, en esto que me decías vos Eh, están, pasan muchas cosas a una velocidad impresionante Y, eh, lo que estoy tratando es simplemente, eh, bajar un poco y hacer, mezclar esa, esa, ese mundo por ahí De deseo, ese mundo de, eh, de perfección que somos Eh, adentro de uno mismo con lo terrenal, ¿no? Con el día a día, con las cosas que nos pasan Ya estás hablando de tres cosas importantísimas La rapidez con que pasan la vida o los días El deseo Y, este, cómo conectarnos a la realidad Porque es difícil en estos tiempos que vivimos Sí Es muy difícil Es complicado porque Cómo te reencontrás con el otro Cómo vivís ese amor, cómo vivís esa relación Cómo podemos salirnos de los juicios para, para poder conectarnos realmente con la otra persona Y entender que somos iguales Que adentro tenemos lo mismo Que tenemos un alma y chau ¿No? Y, y, el prejuicio constante por ahí nos limita muchísimo En el minuto a minuto Ni siquiera en el día a día En el minuto a minuto Entonces creo que, eh, mi, mi propuesta musical, eh, va desde ahí Va desde romper con los paradigmas Porque ahí me dicen qué estilo haces Y bueno, yo intento contar y explicar qué estilo hago Pero la verdad que soy medio degenerado, ¿no? O sea, no tengo género en ese sentido Eh, porque creo que me limitaría También el género es una inspiración de Me limitaría, eh, o sea, hago rock, hago, qué sé yo Yo hago música, hago No sé música Y hago canciones, eso Soy un amante de la, de la canción profundamente La canción, por excelencia, me encanta O sea, yo canto canciones de Si la canción me gusta, el estilo, la verdad que pasa a ser secundario Entonces ¿La adaptás o cómo es? ¿Cómo? Porque cuando me decís, canto canciones Sí Canciones tuyas o también otras canciones que te gustan Y las adaptás a tu ritmo En general, eh, mi repertorio en, en, en mi show son El 95% mías Porque tengo mucho material para presentar y porque, bueno, es la, es mi forma de, artística Mi manera, mi manera artística de transmitir Pero siempre hay un par, hay algunos, algunas canciones reversionadas De todo, de todo, Gustavo Cerati es mi mayor referente a nivel nacional Es lo que más me gusta Eh, también me gusta mucho, me gusta mucho Catupecu Fue la banda que más fui a ver en mi, en mi vida Básicamente las fui a ver por todos lados Y me gusta todo, la verdad Porque no, trato de no juzgar, ¿no? De escuchar Eh, y de estar atento ahí Qué bueno El folclore me gusta mucho ¿Te gusta? Fue, me gusta mucho Hice unas versiones libres Entonces, el 2015 toqué en la Feria de Mataderos Es una feria emblemática de música folclórica tradicional Entonces, bueno, me invitaron y accedí porque soy una amante del folclore Me gusta mucho Ahora viene, sí Me conecto mucho Ajá No sé si lo vas a ver Este es un músico internacional de aquellos Va a estar acá en Santa Fe Sí Te invito también Encantado Se pueden conocer y hacer algo juntos Seguro, encantado Este, están en Estados Unidos, en todo Y nos contaba que el folclore pegó mucho allá y más que nada el tango Claro, claro Bueno, el tango es for sport, ¿viste? Sí, sí, sí Está muy bueno Eh, yo creo que la música, ese vínculo es sagrado Como una vez me dijo un chamán Un chamán ahí en Nupayata En una de mis giras Me dice Uno canta para sanar el alma, ¿no? Entonces creo que me quedó eso ¿Se canta, se va? Tiene que cantar para sanar su alma usted Creo que te lo dije, Mario Te lo dije fuera del aire en un momento Me quedó eso, ¿viste? Esas cosas que te quedan Sí, sí, sí Y está bueno A mí me quedó eso, ¿eh? Uno canta para sanar el alma Sí Cuando uno está triste hay que cantar Sí, cuando uno está triste Tiene sus herramientas Si realmente quiere salir de eso O quiere seguir Ahí, metida en esa frecuencia Que se yo caiga cada cada uno Tiene sus momentos y su tiempo Qué lindo Si pones una canción triste Te va a poner más triste ¿Vos decís? A veces, por supuesto Dice que llorar limpiar el alma también Una buena música Vos querés sacar todo Una vez y otra Las únicas animas que se permiten Son las de felicidad Mirá vos Está bueno eso Pero a veces uno cuando se saca cargas también Llora y dice ¡Wow! Por supuesto, no, no, no Es que eso no significa que no Que uno no fluya con lo que sienta Uno cuando se sienta Porque lo que resiste, persiste Estoy a full con los Lo que resiste, persiste Entonces uno no tiene que resistir Entonces En base a esa fluidez Si uno está bueno Dejarse llevar por lo que sienta Y bueno, si estamos enojados O hay que estar triste Bienvenido sea Y acá vino nuestro amigo Pedro Las mujeres mucho más Las mujeres somos como más cortantes Más directas No, se enojan, se enojan Olvidate Me parece que nosotros somos como un por ahí más En general, no digo Pero bueno, creo que la creatividad está bueno Llevarla adelante con lo que cada uno haga Es importante Es importante porque uno Por ahí a través de la creatividad Saca Sana, ¿no? Va como A partir del dolor también uno saca todo La potencial También Yo creo que el dolor y los fracasos O sea, depende de la filosofía que tengas de vida Pero yo creo que las grandes caídas Son las que te inspiran a salir adelante también Muchas veces sí Lamentablemente O sea, lamentablemente Yo creo que así Las experiencias por ahí De cada uno Implican que muchas veces Tengamos que tocar fondo Para poder valorar O para poder Resurgir Resurgir Pero también hay otras Especia que no necesita sufrir tanto Para poder Elevar, ¿no? Totalmente Depende de lo que cada uno Cree o le toque Lo que pasa es que más en estos tiempos de crisis Cuando tenemos altibajos Si la gente no es positiva Imposible que Y no está equilibrada emocionalmente Es imposible que pueda Encontrar un eje Más en estos tiempos, ¿no? No sé si está usted Ya Buen día, Pedro Yo estoy en Martín Lucero Feliz No, no, porque estuve Me va a retar Que estuve muy Distinta charla No, no, no No, perfecto Me parece bárbaro Que lo atienda Nuestro amigo Martín Lucero Que ya prácticamente De la casa De la casa Bueno, acá tenemos un amigo Seba que nos vino a llevar mate También, empresario Un empresario Nos vino a llevar mate a nosotros Qué bárbaro Qué nivel que tenemos Así está el país Qué nivel Así está, así está Así está el país Así está el país Y también a los chicos De la Nicochea, Pedro Sí, a la Nico A ver si nos podemos Comunicar también Con Alfredo Alfredo dijo que iba a pasar En algún momento Pero bueno Está muy complicado A ver si nos podemos Comunicar también Con Alfredo Pero bueno Pero sin hechos de inseguridad Que se están dando Acá en el barrio Candioti Que nosotros Bueno, por ser Una radio que está enclavada En el barrio Candioti Candioti Así que bueno Ver la posibilidad De poder este charlar Que sea cinco minutos Con él Y nos cuente Qué es lo que pasó Porque yo no sé Si es una venganza De que bueno Él lo corrió A uno de los delincuentes Y lo agarró Hace dos días atrás Cuando le intentaron Robar de nuevo Y bueno No es eso O es realmente Que le quisieron Venir a robar de vuelta Por lo menos Para saber A ver Porque ellos Viven arriba Así que prácticamente Cuando explota un vidrio El ruido se siente Así que Ya hace dos días atrás Cuando pasó este hecho Él bajó Y corrió Y agarró Uno de los De los delincuentes Los dos escaparon Así que bueno Para saber Más o menos Cómo está el tema Bueno Ojalá pueda venir Y contarnos Una campanita Para charlar Bueno Mientras charlamos Con Martín Tenemos la visita De Sebal Van llegando Mensajitos de saludos Por el día del periodista En este caso Leandro Bursato Nos manda un saludo Gracias por acompañarnos Siempre Por el aguante La buena onda Y el compromiso A seguir defendiendo Los derechos laborales Y la libre expresión La pluralidad Hace la democracia Salud Bueno Dígale a Bursato Que quedó Gracias Leandro Bueno Si escuchó esto No va a venir Si escuchó después Espero que no se me haya ofendido Oscar No, no, no Por ahí fue un poquito Este Intensa Intensa Me encanta Porque en realidad Hoy sí Intensa Hoy está Él le da las palabras Que tiene que decir Hoy está intensa Hoy está terrible La intensa Hoy vino con todo No sé qué vino 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 como loca Vino hoy ¿Cómo loca? Sí Vino como loca Bueno Hugo Valderrama El director del puerto De neurociencia Nos dice Feliz día El periodista Felicitaciones Por tu laburo Y que pases Un muy buen día Bueno Ya le vamos a contestar Hugo Si nos estás escuchando Muchísimas gracias Por tu saludo Cantidad de saludos Joaco Gerardo Prensa del Besia Darío Todas las profesiones Exigen por parte De quienes la ejercen Poner en práctica Diversos valores Y destrezas El ejercicio del periodista Implica un máximo grado De responsabilidad Y honestidad Que pasen un muy feliz día Pedro y Marisa Atentamente Mariel Mariex Rubén Darío Inspector del jefe De relaciones policiales Del departamento Garay Que siempre nos están Mandando saludos Este bueno Y todos los periodistas A Oscar Este que nos sale siempre Oscar Aguiar Sí Alejandra Espinosa Alejandra Espinosa Y Fernando Smith Que va a venir mañana Que es un gran periodista De Rincón Que también es artista Pinta Un genio Va a venir mañana A nuestros estudios A charlar Con nosotros Así que Bueno Martín Te estás compartiendo Con nosotros Como dijo Pedro Sos parte de la casa Gracias Estamos hablando Más que nada De la música Y de la vida Con Martín Porque creo que El músico sabe Tiene esa inspiración De la vida Lo que quería preguntar A Martín Es este Porque bueno A ver Veníamos con Luces del corazón Y ahora Este Hay un cambio Un vuelco En lo que hiciste De lo que venías haciendo A lo que venías ¿A qué lo atribuís? ¿A el viaje por Europa? Por ahí Ahí se inspira mucho Yo creo que es un poco De todo Pero lo atribuyo Simplemente Que son momentos De la vida Y en este momento Decidí Junto con Eliana Que es mi compañera De vida Y mi manager Bajar un poco más Tierra Y ser un poco más Terrenal Y contar las experiencias Desde el Minuto a minuto Y desde la realidad Por ahí Porque Lo que yo conté Es En mi disco anterior Lo que veníamos Charlando con Marisa Es Una mirada Bastante Positiva Y desde Un deseo Muy fuerte De cómo ver El mundo En términos generales Porque el disco Tiene muchas Facetas Y en este caso Quiero ser un poco más Terrenal Y desde el mismo Desde lo que es Desde la misma esencia Contar un poquito Por ahí Las experiencias Todas las experiencias Que incluyen Por ahí un poco más El dolor Y el drama Y el sufrimiento Que nos pasa a todos En el día a día Así que es un poco más Desde ese punto de vista También Siendo un poco más Contando también La otra parte También Pero me parece que Musicalmente también Hubo un cambio Bastante considerable Puede ser En el tema musical Si Si Yo creo que es un poco más Rockero Por decirlo Es más rockero Más agresivo Más intenso Desde ese punto De vista El otro por ahí Era Era más pop No Este es como más rock Siempre una base Electrónica Contundente Que te llevaba Para adelante Que eso es lo Que me gusta En referente A como yo Interpreto La música Que te puedo estar Cantando una balada Pero al Tener una base Con el bombo En negras Una base dance Te lleva para adelante Igual Entonces Te estoy cantando Una balada Algo por ahí Romántico Por ahí capaz Quizás Y de repente Tenés Una base Que va para adelante Entonces Te tira para arriba Entonces Esa es la premisa Para mis canciones En términos generales Perfecto Si yo lo noté Lo noté Porque bueno Uno Te venía escuchando Con el otro material Y bueno Cuando hubo ese cambio Se notó el cambio De este tema Bueno Nosotros estamos pasando Acá En la radio Y bueno Está gustando mucho De la gente Así que bueno Una onda Me encanta Me parece que fue Acertado Tu cambio Viste Supersónica Me parece que Ese cambio La gente También Se pega Supersónica Ahí tenemos el coro El coro de Ángeles Cuando usted necesita Una corita Yo cantaba Cuando era chica El grupo Kiloazas ¿Cantaba usted? Folclore Cantaba Sí Grupo Kiloazas Googlelo Tengo una trayectoria Pero mire Que falta de respeto El productor Que tenemos Sí Sí No le cree No me cree nada No le cree nada Sí, es cierto Se ría Se va nomás Estaba en la etapa De la adolescencia Que no sabían Que incursionarse En la música En el periodismo En la docencia Hice todo Para no rarles Para no rarles Hice todo Y me falta todavía Y lo que falta Corista 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 Y bueno Sí Ponemos voces femeninas Sí ¿No pensó? Porque no Sí Una corista Con 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 minifalda No, no, no No empecemos Con ese tema Porque No empecemos ¿Por qué con minifalda? ¿Por qué? Saquemos No vino nunca Minifalda En realidad Lo que sería Sería con Uso a usted Mañana vengo Minifalda Sería con Mañana vengo Minifalda Yo si pondría Coristas en serio Cuando salgo Uso minifalda Muy bien Como corresponde Me busco A los lugares de trabajo No, yo le Claro, está bien Yo le pondría Marisa ¿Sabe lo que le pondría? Pedro ¿Qué look? Un traje de cuero Negro con con LED Con con zapadillas LED Y hasta un antifascan Tipo gatubela ¿Viste? No, una gatubela electrónica ¿Viste a los rulos o a la acción? No, tipo, una No, una figura así Bien Bien así Y ahí creo que La ronja 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 No, no, no Lo vamos a hacer un día Lo vamos a hacer así Tipo Vamos a hacer un show Una performance Así Electrónica Media ¿Qué le parece? Me encantó la idea Me parece bien Me encantó No sé qué opina usted Pedro Sí, sí, sí Me queda bien lo de cuero Ustedes ¿Qué pasó con lo de cuero? El look de cuero Que viene otro día Con los anteojos Pegó Le gustó al productor Sí, le gustó al productor Podríamos hablar con su cuerpo Y le gustó a la gente También Pare, pare Porque usted No me trae problemas Después Dejen de volar Por favor Trae problemas Después Se me suscitan los problemas Claro Se me suscitan los problemas Así estoy ¿Ve? Por ustedes Así estoy Nosotros Así no la culpa Esto no la culpa Nosotros ¿Vean usted ¿Por qué estoy sola Sebastián? Yo quedamos Porque hay todo ¿De qué? Que venga Así es tiempo Como dice él Es más Es el que viene Ese va a ser mi estilo De estilo RPM El día de que viene La mañana Vamos a una performance En RPM Vos te venís así Yo canto unos temas Vale Hacemos un show acá Acá no más Tenemos la cámara Aquí ya está la cámara El pantalón de cuero Ya lo tengo Las botas tengo La campera de cuero Las tengo Me gusta Le vamos a dar el desafío A mi peinadora A Silvana Del staff de Stamati A Florencia Que me maquilla A partir de esta semana Me empiezan a maquillar Y a peinar ellas Vamos a hacer una perfuma Ya es un hecho Podemos hacerla ¿Qué le parece el desafío? Me gustó Que ellas me transformen Yo hago cualquier cosa Que ellas me transformen No tengo drama Mi vida no Las carlotas Que me peinan El único problema en la vida ¿Cuál es? La luz La luz La luz ¿Creemos que era una pausa? ¿No? Sí, nos vamos a la corte Nos vamos a la pausa Pues sí Ya nos fuimos al carajo Ya nos fuimos al carajo Vamos al corte Nos vamos a la 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 corte